En otros temas, a principios de este mes fue encontrado el cuerpo del piloto de un accidente de avioneta cerca de Puerto Isabel. Según un informe preliminar de NTSB, el piloto había solicitado permiso para practicar aterrizajes Touch and Go antes de desaparecer del radar. Investigadores encontraron los restos de la avioneta el primero de marzo, justamente dos días después de la última llamada registrada del piloto. El nombre del piloto no se ha revelado.